Buenas noches para todos, disculpen por la demora en arrancar, pero ya estamos empezando con la presentación de este nuevo libro de Adrián. Estamos todos muy felices. A torno con lo que va a pasar, les voy a pedir que levante la mano quién en algún año de la secundaria se llevó a matemática. Yo en tercero, ¿vos en cuál? En segundo, ¿vos? En tercero y cuarto y quinto, acá hay un récord. Bueno, lo que les quiero decir es que los que todavía la tienen previa, con presentar el libro de Paenz Autografiado se les va a acreditar la materia y van a poder recibirse. Bueno, digo, esto es, digamos, mucho más que una ceremonia. A mí me toca el rol, el extraño rol, porque no soy ni locutor ni nada de eso, pero me toca el extraño rol de ser algo así como el maestro de ceremonias. Y decía, bueno, esto es mucho más que una ceremonia. Es incluso mucho más que la presentación del libro. Yo creo que estamos frente a una celebración. Los que estamos acá, por distintos motivos, o por el mismo quizás, estamos celebrando a Adrián Paenza, que es alguien que es capaz de abrir algunas puertitas en cada uno de nosotros. Acá hay muchos de sus amigos, de sus compañeros de trabajo, muchos de sus alumnos inclusive, y una parte bastante significativa de sus lectores y televidentes. Para esta celebración, Adrián eligió algunas personas que, además de ser amigos muy queridos de hace muchos años, tienen para él un significado especial vinculado con este libro. Así que les voy a pedir, tanto a Adrián como a sus invitados, que entren al escenario. Gracias. ¡Aplausos! ¡Aplausos! Voy a estar... Yo en el medio me da pudor. Me da pudor estar en el medio. ¡Aplausos! Buenas tardes, buenas tardes para todos. He sido designado para empezar. Perdón, Víctor Hugo, disculpame que te interrumpa, que te cometa la osadía. Pero Adrián nos pidió muy particularmente que en esta presentación él no quería que haya ninguna persona que hablara del libro ni que hablara bien del autor como si se hubiera muerto. Entonces nosotros tuvimos que darle paso a una gente que pidió el derecho a hablar y que porque es un grupo importante de gente tuvimos que registrarlos en un video. Así que si el señor Borello nos acompaña vamos a ver este testimonio. Detrás de esa imagen serena, tras ese aspecto de profesor tolerante, de periodista ecuánime. Pero estamos todos en lo mismo, tratando de descubrir para dónde mirarse, muy arriba, muy abajo. De matemático consagrado, es realmente un problema fascinante, interesante, es un tema muy conocido. Hay una cara oculta, hay rasgos desconocidos, hay un personaje envuelto en sombras. Es la verdadera historia de Adrián Paenza. Hoy, un grupo de personas damnificadas decidió dar la cara y gritar al mundo su padecer. Ellos, como pocos, conocen la verdad sobre este hombre y están dispuestos a echar luz sobre una historia oscura. Él es Tití Fernández, el primer maestro de matemática de Paenza. Sí, yo fui el primer profesor de matemática de Paenza. ¿Ven todos estos premios? Aunque ustedes no lo crean, no agarraba una, pero una de matemáticas. Es más, si me apuran, les digo que era un burro. ¿Cuál es la crítica, digamos, escondida que usted tiene? Porque quiero entender. Además, distraía a todos los compañeros hablando de los infinitos. Vamos a suponer, por un momento, que hubiera un hotel con infinitas habitaciones. Planteaba problemas que nunca tenían solución y además nos quería convencer y los quería convencer a todos que se podía multiplicar sin saber las tablas. No una manera nueva de multiplicar, es una nueva manera de pensar la multiplicación. Al final me rendí, me ganó. Todos los buenos, responsabilidad de él. Tuve que colgar la tabla de los logaritmos, largué la matemática y me dediqué a ser periodista deportivo. ¿Qué voy a hacer? En el banco con el número 12 Poincaré, 13 Gauss, 14 Pitágoras, con el 15 Tales de Mileto y con el 16 Fermat. Pero la historia negra en torno a Paenza no termina ahí. Sus libros de matemática son otro capítulo de la polémica que envuelve a este supuesto prócer de la ciencia. Juan Carlos Pitágoras es descendiente del gran Pitágoras, el creador del teorema más célebre de la geometría. Él es otra víctima que clama justicia. Como descendiente de Pitágoras y único heredero de su obra, estoy harto de este personaje que no deja de levantarla en pala distorsionando la obra de quien fuera mi recontratátara bisabuelo. Y la ayuda la provee alguien muy famoso, la provee Pitágoras. No señorita, Pitágoras no. Sí señores, Pitágoras sí. Paenza va a tener que pagar derechos de autor por el uso indiscriminado del teorema que lleva mi nombre. En algún momento vamos a volver a hablar del teorema de Pitágoras. Con mi familia, ya no estamos dispuestos a seguir soportando semejante atropello. Paenza, siga haciendo cálculos y cuentas, pero de lo que me debe. Respaldado por la fortuna que generan sus programas y sus libros, Paenza contrató a los mejores abogados para que lo defiendan frente a estas demandas. Le quiero pedir especialmente a la prensa que sea prudente en el manejo de la información. No existe prueba alguna de que el señor Pitágoras sea autor del teorema. Fundamentalmente en el expediente no han aportado absolutamente nada de esto y ustedes saben que lo que no está en el expediente para nosotros no existe. El doctor Paenza va a tomar medidas judiciales contra cualquiera que atente contra su honor. Por otra parte, ya de esto desde un punto de vista personal, doy fe de la habilidad del doctor Paenza en relación a las matemáticas. Los veo mes a mes cuando, mediante determinados problemas que me plantea, siempre termina reduciéndome los honorarios. Las víctimas de Paenza también están en su entorno laboral. Mario Bouco es el presidente de AEPAP, la asociación de editores de los programas de Adrián Paenza. Por prescripción médica, Mario no puede ofrecer su testimonio para este documental. Tras editar 400 programas de científicos industria argentina, padece de trastorno obsesivo compulsivo, distorsión de la personalidad y una peligrosa adicción a resolver problemas matemáticos y sudokus. Todo el mundo juega, es muy fácil, muy común verlo, en las estaciones de trenes, de subtes, en los aeropuertos, en los aviones, la gente jugando al sudoku. Además, repite sin cesar todos los tics que caracterizan a Paenza. Por eso, no se engañan. Los medios dominantes no son los únicos que engañan. La mentira también puede alojarse en la televisión pública. De esta manera, la asociación de víctimas de Adrián Paenza advierte, hay un matemático suelto. Se trata de un personaje sumamente peligroso que ha capturado la pantalla y que se ha parapetado en las librerías desde donde contamina la mente de todo un pueblo. Alguien tenía que terminar con tanta mentira. Alguien tenía que decirlo. Y este es el momento y el lugar. Bueno, ha sido una sorpresa para vos también. Bueno, lo voy a demandar a todos. Preparado desde el afecto. Pero viene muy bien, porque pudimos relajarnos un poco, ¿no, Manu? Exactamente. Nos reíamos hace minutos nada más, mientras esperábamos aquí. ¿Qué hacíamos en el camarín del Teatro Maipo? Manu, Adrián y yo. Era una situación ciertamente muy extraña. Pero en ese momento me puse a pensar que estábamos por representar una obra. Una obra que a Lino Patalano y tantos empresarios teatrales les habrá parecido un verdadero disparate. Algo de ciencia ficción que no podía tener lugar en este teatro. Era la obra de un soñador que quería convencer a un país de que la matemática era algo posible y más al alcance de toda la gente de cuanto habíamos imaginado hasta ese momento. Se puso a hacer un libro, un primer libro, del que por haber sido testigo, como varios de sus amigos, posiblemente me he ganado el derecho a estar aquí en esta presentación. Y a mí me parecía también, como a cualquier empresario teatral, al que le ofreciesen una obra de ese tipo, que qué sueño tan absurdo y tan loco era el que tenía Adrián. Un libro de matemáticas para vendérselo a la gente. Regalarlo, en todo caso, como esos libros que nos regalan y sabemos que nunca vamos a leer. Bueno, lo llevamos, muchas gracias. Le ponen un autógrafo. Pero no, el sueño de él era que ese libro se leyera. Cuando empezaron a venderse, qué sé yo, iban la primera semana, ¿sabés qué? Se vendieron 15.000 libros. Yo dije, le estarán mintiendo. Era parte de la obra, que engañen al autor. Cuando empezaron a contarse decenas de miles de libros, de un libro que además estaba en la internet al alcance de todo el mundo, asistíamos fascinados a un hecho que ningún soñador, yo creo que ni siquiera Adrián se había permitido pensar que eso podía suceder. Y un día me dijo, ¿sabés qué? Estoy escribiendo el segundo libro. Y ya no parecía tan loco. Ya parecía una cosa posible, porque todos habíamos aprendido con el primer libro, con el primer intento de Adrián, que sí, que era factible que la gente pudiese interesarse por la matemática, sonreír con la matemática y hasta emocionarse con la matemática. Así que ahora que estamos en el sexto, ¿no, Adrián? Estamos, porque finalmente nosotros somos partícipe de esto. Como todos los amigos y todos los familiares, estamos empujando a las personas que queremos a que llegue un día en el que la obra es posible representarla y estamos en el Teatro Maipo para decir, viva la matemática, para aplaudir a un matemático y de paso darnos el gusto de decirle también muchísimas gracias a un maravilloso deportista argentino, que con sus actitudes como deportista y como persona habla constantemente muy bien de todos los argentinos. Así que con ellos los estoy dejando. Me toca a mí, ¿no? Bueno, después de tamaña explicación voy a pasar y hable otro porque no tengo esa voz, esa locuacidad y ese léxico. Pero bueno, voy a contar básicamente cómo es mi historia y cómo llegué a estar en el Maipo presentando un libro de matemáticas. Un atleta de alto rendimiento que no fue a la universidad y no tiene aparentemente mucha conexión con los números, más allá que unos puntos, unos rebotes y no tanto más. Si alguno lo sabe, avise porque estoy así de perdido como ustedes. Pero bueno, todo empezó hace unos años. Como algunos de ustedes sabrán, Adrián es un amante del básquet desde hace muchos años. De hecho, la primera vez que escuché de Adrián no fue por el fútbol, no fue por la matemática, sino porque conducía un programa de NBA, una de las tantas cosas que hizo Adrián, en Argentina. Para nosotros los amantes del básquet era algo estupendo. Que llegara ese día de la semana para ver imágenes, para ver a nuestros ídolos. Y bueno, ahí lo conocí. Pero bueno, estaba en Milwaukee jugando con mi equipo. Y cambiándome el vestuario, lo veo entrar. Y bueno, obviamente que fue una linda sorpresa. Nos pudimos hablar un rato. Le conté para ese momento, recién había salido el libro uno. Así que le conté que mi suegra me había regalado el libro uno. Y que lo había disfrutado, que me había gustado. Inmediatamente llegaron el dos, el tres. Y bueno, me los firmó, me los recomendó. Y tuve una experiencia medio rara. Porque yo el libro uno acostumbrado a leer en la cama, en el momento de dormir, yo leía, pensaba el problema, me salía. No me salía, pum, al siguiente. Al siguiente, como leo un libro, uno pasa a páginas. Lo terminé, algunos me causaron curiosidad, otros menos. Pero bueno, cuando lo encontré, me llegó el dos y el tres. Y como que lo empezamos a hablar un poquito más y yo le empecé a contar mis experiencias, lo que sentía. Y empecé, aprendí realmente a dejar que el problema me pique un poquitito. Que juegue ahí en la cabeza. Entonces leía uno y lo dejaba estar. Lo dejaba estar, iba a la cancha a entrenar, escuchaba música y lo pensaba. Agarraba un papel, me ponía a escribir. Y como que cambió totalmente mi opinión sobre el libro. El primero me había gustado, me había parecido interesante. Pero el segundo dije, wow, esto está bueno, esto me encanta. Fui con el tercero. Y de ahí le fui dando mis opiniones. Porque ese día me dio su email y empezamos a intercambiar información. Él, como amante del deporte, yo le empecé a contar un poco lo que es mi experiencia como jugador de NBA. Y él, como divulgador de la ciencia. Yo, amante de lo que es la tecnología, la ciencia. Y también me gusta la matemática, siempre me gustó. Empezamos ahí, un ir y de vuelta muy provechoso. Entonces, bueno, le empecé a dar mis opiniones de los problemas. Un caradura total. Y él se fue entusiasmando y como a mí me da curiosidad, me gusta mucho todo eso, me fue como probando. Toma esto, lee qué te parece y yo le daba mi opinión. Llegó a llegar cualquier barbaridad a esa casilla de mails que me ha dejado la cabeza así dando vueltas. Pero en líneas generales eran cosas muy, muy interesantes, que me causaban mucha curiosidad. Y le devolvía con preguntas que me mandaban a otro libro, a otro comentario, a otro problema. Y la verdad que fue creciendo un ir y de vuelta espectacular. Muy provechoso para mí. Y que bueno, con el paso del tiempo terminó mandándome los problemas antes que salieran. ¿Qué pensás de este? ¿Qué te parece este otro? Yo digo, este está buenísimo. Este otro medio que no lo entendí. Y bueno, ahí se generó este ir y de vuelta que me transformó en beta tester de un libro de matemática por salir. Cosa muy extraña, pero con lo cual me llevé muy bien y lo disfruté mucho. Hace unos meses, bueno, me llegó un email diciendo a Adrián que le gustaría que yo lo estuviera presentando. Presentando no solamente, sino un libro de matemática. Era el Maipo, me dijo. Bueno, arrancamos con todo. Le digo, qué momento para arrancar la primera presentación. Pero bueno, no podía no decir que otra cosa. Que sí, acá quería estar. Adrián de a poco se fue transformando en una persona muy importante para mí. Así que quería estar con él en un momento tan importante. Un nuevo libro en algo que me parece que está consiguiendo él en la gente que es fenomenal, extraordinario. Que la gente hable de matemáticas, expliquen sus experiencias a resolver un problema o cuenten una entrevista que hizo en científicos. O la charla que dio con los chicos de una primaria en Buenos Aires, es fabuloso que se esté hablando de la ciencia y de estas cosas de esta manera. Así que, demás está decir que quería colaborar. Así que, bueno, para mí es un placer enorme estar acá. Adrián, te has transformado en estos cuatro o cinco años que tenemos de relación. Primero en un consejero, en un maestro de... No solo en lo que se refiere a la ciencia y a la divulgación de todo esto que lo haces también. Sino en temas éticos, charlas imperdibles. Así que te has transformado en alguien muy importante para mí. Y sobre todo, que lo que más valoro de todo es que es... Te has transformado en un gran amigo. Alguien que valoro mucho, que escucho mucho y que me hace una mejor persona. Gracias. Es notable, pero hace como 20 minutos que empezamos y todavía no habló Paenza. Bueno, yo me voy a parar. Me retraso de recomponerme. Vení, vení acá. Voy a ir ahí, sí. Tenés cinco minutos, porque después viene una amiga que te quiero presentar. Bueno, obviamente gracias. Estoy tratando de hacer que no se note lo que ustedes obviamente descubren. Y seguramente les pasaría a ustedes también. Hay tanta luz que no logro ver a nadie. Sé que acá en este teatro hay muchísima gente que es amiga. Pero yo lo que quiero es además que esto sea una verdadera fiesta. Una fiesta no solamente para las personas que estamos acá, sino que esto trascienda para que sea una fiesta para el país. Una fiesta de reconocimiento, no solamente a la matemática y muchísimo menos a mí, en el lanzamiento de un libro. Sino que sea el reconocimiento para la ciencia en la Argentina. Lo que ha pasado en la Argentina en los últimos años, ahora tengo la sospecha, tengo la sensación, tengo la convicción de que ahora estamos en un momento distinto. Y en esta sala hay muchísima gente que viene del mundo de la ciencia. Y yo quiero contar una experiencia, la conté el otro día en la Facultad de Derecho. Y la conté porque esta es la percepción que hay de los matemáticos también o que había. Y quiero contar la diferencia que hay entre un matemático, lo dije el otro día con un abogado, pero podría decirlo en general. Entonces, la anécdota dice esto, y yo sé que hay mucha gente acá que escuchó estas anécdotas. Sea generoso conmigo a lo largo de todo lo que va. Porque yo los veo, digamos, ahora empecé a ver porque ahora bajaron la luz. Entonces veo algunos que hacen, ahora la va a contar otra vez. Y la voy a contar otra vez porque me han convencido de que la audiencia cambia y que por tal razón puedo contar varias veces lo mismo. Entonces les voy a contar una anécdota que escuché hace muchos años. En realidad decían entre un matemático y un biólogo, pero como Alberto Kornblitz es muy amigo, entonces lo voy a dejar para los abogados. A pesar de Marco Sanz. Entonces dicen así, uno tiene de pronto lo siguiente. Una persona le propone a un matemático y un abogado, le propone esta experiencia. Le dice, bueno, yo tengo acá un calentador. Imagínense qué vieja que es la anécdota, que había calentadores. Pero es así, digamos, no había televisión en esa época. Entonces había un calentador, una pava, una cajita de fósforos, un saquito de té, agua, una taza y una cucharita. Entonces este señor le decía al abogado, le decía, bueno, a ver usted cómo hace el té. Entonces el abogado decía, bueno, yo enciendo el fósforo, enciendo el calentador, pongo el agua dentro de la pava, pongo la pava arriba del calentador, espero que hierva. Y cuando hierve, pongo el saquito de té dentro de la taza, vierto el agua y tengo el té. Con la cucharita revuelvo. Le pregunta al matemático, ¿y usted qué hace? Bueno, yo enciendo también el fósforo, enciendo el calentador, pongo el agua dentro de la pava, pongo la pava arriba del calentador, espero que hierva. Cuando hierve, pongo el saquito adentro del té, vierto el agua y tengo té, también lo revuelvo. Impecable. Dice, bueno, muy bien, ahora vamos a suponer, voy a cambiar las condiciones, vamos a suponer que yo le doy el agua hervida. Entonces, ¿usted qué hace? Entonces el abogado dice, bueno, entonces yo lo que hago, si el agua ya está hervida, pongo el saquito, vierto el agua y tengo el té. Perfecto. Y usted, dice, yo espero que se enfríe y paso al caso anterior. Entonces, da la sensación, los científicos quizás en general y los matemáticos en particular, que somos todos distraídos, que nos ponemos un cucurucho acá, veo que somos raros. Y en realidad, yo tengo esta sensación, como que hoy en alguna parte estamos empezando a limpiarle la cara y a darle una segunda chance a la matemática. De hecho, y quiero comentar algo que les comenté a Manu hoy, de todas las charlas que hicimos con Alterados por Pi, que va por la quinta temporada en el Canal Encuentro, fui a un colegio primario. En general, piensen que yo estuve en principio con muchos universitarios, muchos alumnos universitarios. Estuve yendo a algunos colegios secundarios, un colegio primario. Llego al colegio, está todo el equipo de Alterados por Pi en el Canal Encuentro, somos 21 personas, todos vestidos de naranja, salvo yo. Bajamos como si fuéramos una banda de rock. Entraron y prepararon todo y cuando me dijeron que estaba todo listo, llego a la puerta. Abro la puerta, una puerta enorme, y en ese momento confluyeron y convergieron hacia mí unos 500 chicos. Todos me empezaron a tironear por todos lados, eran todas pulguitas allí chiquititas. Entonces uno me tironeaba el brazo y me dice, por ejemplo, ¿cuánto es mil por mil? Entonces yo no sabía si contestarle, entonces le digo, un millón. Y otro me hizo otra pregunta, y una nenita me tironea de acá y me mira y me dice, ¿Vos no te equivocás nunca? Yo me quería ir, porque qué cosa mejor, yo me quería ir a dormir, qué cosa mejor me iba a pasar durante el día que eso. La oportunidad, ¿se dan cuenta cómo tocamos la vida de tanta gente? La responsabilidad que tenemos sobre todo los comunicadores, los docentes, los periodistas. Hay un montón de gente que comunica, dice cosas. Y a pesar que yo esto lo conté, y antes de empezar con los problemas, y antes de que venga, digamos, esta visita, que no puedo decir que es inesperada, porque es esperada por todos, quiero contar una experiencia, que insisto, para todos los que vieron alguna de las charlas, yo ya conté esto, pero me parece que tiene un mensaje tan importante que vale la pena que lo repita. De hecho, lo conté en el último TED, que se hizo el TEDx Río de la Plata, con Jerry, con Diego Goldberg y Diego Golombek, conté esta anécdota. Estábamos haciendo también Alterados por Pi, pero era la primera temporada, hace cinco años. Entonces, en un momento determinado, yo le cuento, voy a poder escribir en el pizarrón, le cuento a Claudio Martínez, le digo, vamos a hacer una cosa, yo quería hacer esto, yo quería mostrar que, en general, cuando uno tiene una pizza, digamos, lo que uno hace cuando corta la pizza, la corta así. Entonces, yo lo que quería contar es que, en realidad, uno no necesita cortar la pizza de esa manera, si es entre dos personas. Uno puede cortar la pizza de esta forma. En lugar de ponerla acá, yo puedo ponerla acá, puedo cortar así, y puedo cortar así. Claro, ahora las... Ustedes no ven nada, los que están ahí. Es pizza, digamos. Así que, digamos, después lo corremos. Ahora, lo que pasa es que las ocho porciones no son más iguales. Pero, ustedes estarían de acuerdo conmigo, ustedes no tanto, pero, ¿que este es igual a este? ¿Eso se ve o no se ve? No sé si ahí arriba sigue... Bueno, esta es igual a esta, esta es igual a esta, y esta es igual a esta. O sea, no hace falta cortar de la forma canónica. Se puede cortar de otra manera. Entonces, le digo a Claudio, hagamos una cosa. Yo voy a presentar esto. Y Claudio me dice, ingenioso como es, porque él va a pagar por este video que hizo antes. Y Tití, Marcos, etcétera, también. Pero dejémoslo eso. Me dice, hagamos una cosa. Traigamos dos pizzas de la esquina. Le digo, Claudio, no traigamos dos pizzas, porque yo estoy vestido así. Yo no soy muy hábil con las manos. Con otras cosas tampoco, pero con las manos seguro me voy a tirar todo encima, no voy a poder grabar. Me dice, bueno, ya sabes lo que vamos a hacer. Traigamos al pizzero. Le digo, bueno, traigamos al pizzero. Y al rato viene José. Entra en el estudio con dos pizzas así, con un sombrero de pizzero. Contentísimo, claro. José entró y pensando que iba a cortar algunas pizzas, pero él sabía que... Porque lo habían maquillado a José. Y José de pronto entró y se dio cuenta que había cameramen, luces, productores, directores, gente que gritaba, ¡Luz, corten, pongan! Y yo, José estaba petrificado. Entonces le digo, José, escúchame, quedate tranquilo. Esto es una grabación. Yo estoy acá al lado. Lo que tenés que hacer, yo te voy a guiar. Vos la primera pizza, cortala, como cortás siempre acá en la esquina. Y nosotros lo conocemos a José porque vamos siempre ahí a comer pizza. No sé si lo vemos siempre al pizzero, pero lo conocemos. Entonces le digo, vos quedate tranquilo. Estoy yo acá, no te preocupes. Empezamos la grabación. Entonces viene José, ponemos las dos pizzas arriba de la mesa, y yo empiezo a contar lo que les acabo de decir a ustedes. José agarra y hace lo siguiente. Y antes de que hubiera hecho nada, había cortado la primera pizza perfecta. Digo, bueno, ven, esto es lo que uno hace habitualmente. Ahora cortemos la siguiente pizza. Entonces José corta la pizza así. La primera pizza, la segunda pizza la corta de esta manera, que era lo que yo quería. Cuando le digo, bueno, ahora cortá, pero más arriba. Entonces José, que habitualmente hubiera cortado por acá, él cortaba un poquitito más arriba, pero él me quería ayudar. Entonces hacía tan cerquita de la marca del medio que no se notaba. Entonces yo le decía, dale José, un poco más arriba. Y José me miraba, no va a andar esto, porque no se cortan así las pizzas. Yo sé, yo trabajo hace años y las pizzas las he cortado toda la vida de otra manera. Entonces hacía una línea, un poquitito me concedía. Le digo, José, aparte seguía la grabación. Al final le agarré el brazo y le digo, más arriba, José. Entonces cuando le empujo el brazo, él dice, más hijo de este. Y entonces lo que va a hacer, quiere cortar la pizza. Le digo, no, no, José. Le digo, perpendicular. Entonces se produjo un silencio en el estudio. Entonces le digo, José, ahí me di cuenta que él no entendía lo que era la palabra perpendicular. Le digo, a 90 grados. Y cuando tampoco entendía, le digo, José, una cruz, hace. Ya cuando le dije una cruz, anduvo perfecto. Ahora quiero hacer dos reflexiones con ustedes. La primera reflexión es la siguiente. José no entendía lo que era perpendicular. Ni tampoco sabía lo que eran 90 grados. Que significa, cuál es la lección para nosotros, para los comunicadores, para los padres, para los docentes, etc. Es que muchas veces nosotros creemos que estamos diciendo algo y sin embargo el mensaje que creemos que estamos dando no está llegando. No es que la otra persona, que el interlocutor o la interlocutora no lo quieran hacer. No entienden lo que uno les está pidiendo que haga. Tema central en la comunicación, en la educación. Tratar de entender que hay una conexión que se tiene que generar entre la persona que habla y la persona que escucha. Primera cosa. Pero es mucho más grave todavía. Y yo me di cuenta de esto después. Primero me di cuenta de eso y me sentí responsable porque estoy al frente de muchas clases, con muchos alumnos, muchos años de televisión. ¿Cuántas veces habré creído yo que estaba diciendo, no importa si lo que estoy diciendo está bien o está mal, estoy comunicando algo, cuántas veces habré sido yo consciente de si lo que estoy diciendo está bien o está mal. Pero sobre todo, si está llegando o no está llegando. Pero mucho más grave, y eso me di cuenta después contando esta anécdota, es que la reacción que todo el mundo tiene, igual que ustedes, es que uno se ríe. ¿Y de qué se ríe? Ya no hablemos de que se ríe porque él no sabía lo que era perpendicular. Uno se ríe porque está abusando en alguna parte de la persona que no sabe. Y eso la otra persona lo percibe. O sea, hacer la utilización, utilizar y abusar del conocimiento que cada uno de nosotros tiene, por sobre el conocimiento que tiene el otro. En donde uno en algún lugar, aunque no se ría formalmente, en alguna parte está sobrando esa situación. Y el otro lo advierte, el otro lo detecta. Entonces, el abuso del conocimiento, también en alguna parte, forma esto que tiene que ver con la comunicación, con la educación. Tengamos mucho cuidado con lo que hacemos. Sobre todo porque, en principio, el valor de saber algo, es poder compartirlo. Y si no, uno se lo queda para uno. Y el otro produce inmediatamente un rechazo. Es por eso que quería contar esta historia, que me parece que tiene un valor importante para mí y seguramente lo tendrá para ustedes si están de acuerdo en pensar esto como lo he pensado yo. Mientras esperamos a esta amiga que te quiero presentar y que no estoy autorizado a nombrar, te invito a que hagas alguno de los ejercicios preparados con mano. ¿Te parece? Lo tenía previsto. ¿Querés venir? Vamos a hacer lo siguiente. En principio, yo le pedí a Manu que me ayude en esto. En dos cosas que no están necesariamente entre los problemas. En algún momento vamos a tener que hacer un intervalo acá, porque es posible que esta señora se haga presente en esta sala. Y la voy a tener que ir a recibir. Es curioso. Entonces, cuando la tengan que ir a recibir, ustedes bánquenme unos minutos hasta que yo pueda salir, que podamos salir y podamos volver. Todo el mundo entiende de lo que estoy diciendo. Entonces, les pido que seamos generosos y que me comprendan. Dicho esto, quiero contar... Vení, Manu, vamos a hacer lo siguiente. ¿Cada uno de ustedes tiene un manojo de cartas con números? ¿Podemos encender las luces en la sala? ¿Es posible? ¿No se puede? Sí, se puede. Ahí está. Cada uno de ustedes tiene acá... Vos lo tenés acá, Víctor Hugo. Y yo no sé dónde lo tenés. Bueno, si ya era curioso que yo estuviera acá, ahora parado en el medio de cosas, es más curioso aún. Pero vamos a hacer lo siguiente. Les voy a pedir a todos los que están acá, arriba, en el medio, abajo, que piensen un número cualquiera entre 0 y 255. Piénsenlo. Total, nadie los ve ahora. Somos nada más que mil acá. Que piensen un número entre 0 y 255. Una vez hecho eso, yo lo que les voy a pedir es que se fijen en las cartas que tienen y miren en dónde está el número. O sea, en algunos va a estar y en otros no va a estar. Entonces, elijan las cartas o elijan las tarjetas en donde el número que ustedes eligieron está. Ahora, ¿estamos de acuerdo? Otra vez, hay que elegir un número entre 0 y 255. Lo que hay que hacer después, entonces, es una vez que lo han elegido, fíjense en las tarjetas, en cuál de las tarjetas, o en cuáles de las tarjetas, están los números. Y lo veo a Víctor Hugo. Está muy concentrado. Está muy concentrado, igual que todos ustedes. Y está muy bien. ¿Estamos? Uno solo. Un solo número. Y lo único que hay que hacer es, separen las... Están enganchadas, desenganchenlas. No importa si en la marisa o en la verde. No importa en cuál. Acá lo encontré. Está muy bien. Pero no lo marques, porque si vos lo marcás, después yo lo quiero ir a mirar, me voy a dar cuenta cuál es. Sepárenlo nomás. Sepárenlo nomás. Claro, arrancala. Y va a estar en muchas. Y va a estar en muchas. Fíjate en todas las que está. Ah, correcto. En todas las que está, no solamente en una. Yo sé, en los que eligieron cero, no está en ninguna. Pueden elegir cero. No nos hagamos los vivos nosotros. No, pero quiero decir, ¿hay alguno que ya está, que ya lo haya hecho? Puede ser que esté solamente en dos tarjetas. Puede ser que esté en dos, puede ser que esté en una, puede ser que esté en todas. Pero fíjense bien que esté, y después le voy a contar una anécdota con mi vieja, lo que me pasó con ella. Pero lo voy a contar después. Primero lo que le voy a pedir a Manu, ¿alguna persona que haya elegido y que ya tenga las tarjetas separadas en la mano? ¿Usted las tiene separadas? Alcáncenselas a él. Soy el secretario. En estas son las, no, no, vos lo vas a hacer. Ah, yo tengo que hacerlo. En estas están y en las otras no. Bueno. Manu, ¿podés deducir cuál? Hagamos una cosa. ¿Me dio todas? Bueno, si te dio todas, te dio todas. No, no, no. No, no están todas. Ah, mirá, no me dio todas. Hagamos una cosa. Usted puede escribir el número. Mirá, quise hacer complicada. No, pero no me lo muestre a mí, vos no mires. Usted muéstreselo a los demás para que todo el mundo lo vea y vos no mires. A ver, no te vayas muy adelante porque la gente me ha ido. No me voy muy adelante por la luz. Mostráselo a todos, vos no lo veas. No, 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 no. Crean en mi honestidad, por favor. ¿Ya estoy? ¿Ya estás? Ah, sí. Estaba esperando que me dices. No, ya. ¿Están qué? ¿Están remarcando? Bueno, pero entonces vos no mires que lo voy a volver a mostrar. ¿Lo vieron todos o no se ve? Bueno, hay suficientes personas acá que garantizan de que lo que está diciendo está bien. Bueno, ya está. ¿Ahora podés decir cuál es el número? La parte era que no la tenía que mostrar así. ¿Ah, sí? Con las manitos y... Bueno. Bueno. ¿124? Gracias, gracias. ¿Hay alguna otra persona que lo quiera hacer? Te devuelvo, te devuelvo. ¿Qué nervios pasé? No te imaginás. Parece una cosa fácil, pero pasé muchos nervios. Luis, vos querés, tenés la tarjeta, dáselas a mano. Acá también está Luis Escola, así que vamos a aprovechar. ¿Una sola? Está en una sola. Bueno. Ese amigo me la hizo fácil. A ver, espera que se lo muestra a los demás. Se lo muestra. Hoy estoy afilado, estoy afilado. Estoy afilado, estoy afilado. Larguen, larguen, larguen. Ahora... Te la devuelvo, te la devuelvo. Guardala de recuerdo. Yo tengo otras. Adrián, uno más y tenemos que cortar. ¿Y tenemos que cortar? Bueno, entonces, les quiero contar cómo sale esto. No, no le cuentes. Si quedo como un fenómeno. Ah, bueno, perfecto. Entonces, no les cuento. Pero lo que quiero decir es que yo había hecho esto hace 10 años, cuando hicimos un Buenos Aires Piensa. ¿En qué teatro fue? En el Teatro Albiar, me parece que fue. Y mi mamá, que hoy no puedo venir todavía, ya ahora porque no está en condiciones de salir de la casa, pero todavía estaba sentada acá en la primera fila y yo había ido por el teatro haciendo las mismas preguntas que hicimos con mano. Y le fui contestando a todos. Cuando llegué a mi vieja, le digo, no puedo no hacerla participar a mi vieja. Le digo, permítime. La miro y le digo, ¿vos elegiste el ocho? No. Le digo, sí, elegiste el ocho. Me dice, no, no le elegí el ocho. Le digo, mamá. Le digo, bueno, después lo vemos a la noche. A la noche, llego a la casa de mi vieja y le digo, escuchame, mamá. Yo te había pedido, ¿habías elegido el ocho? Me dice, no. Me dice, ¿qué querías, que mintiera? Le digo, no, no quería que mintiera. A lo mejor sí. Le digo, ¿pero qué pasó? Dice, no, que la señora que estaba al lado mía no tenía tarjeta, entonces le di la mitad a ella. Me dijo, ¡ay, qué extraordinario es! Bueno, me tengo que ir de acá. Adrián, vamos a hacer lo siguiente. Ahora, por cuestiones de protocolo, tenemos que bajar el telón, esperar unos minutos y después viene un invitado. Que yo me tengo que ir para acá atrás. Así que si por favor nos esperan cinco minutos, les pido perdón. Nos vemos. Creo que vale la pena. Gracias. Gracias. Señoras y señores. señores, ya estamos prestos para dar comienzo formal a lo previsto para esta etapa de este encuentro. Bien, queremos compartir con ustedes este momento tan esperado. ¿Por qué? Porque hace su ingreso a este escenario la señora Presidenta de la Nación Argentina, doctora Cristina Fernández de Kirchner. La señora Presidenta de la Nación preside este acto en el marco de la presentación del libro como esto también es matemática. No, no, no. Por favor, por favor. Acompañan a la señora Presidenta de la Nación, el señor Jefe del Gabinete de Ministros, su doctor Aníbal Fernández, el señor Ministro del Interior, contador Florencio Randazzo, el señor Ministro de Economía, Finanzas Públicas y Vicepresidente Electo, licenciado Amado Boudou. El señor Ministro de Educación, profesor Alberto Sileoni, el señor Ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, doctor Lino Barañao, el señor Secretario General de la Presidencia, doctor Oscar Parrilli. Junto a la señora Presidenta de la Nación, otro de los protagonistas de esta noche, el doctor Adrián Paenza. Gracias. Gracias, que lo hagan. Acompañando además el señor periodista Victor Hugo Morales, periodismo deportivo, el básquetbol representado de la mano de Emanuel Emanu Zinobili. Gracias. Demás autoridades nacionales, señores secretarios y subsecretarios de Estado, invitados especiales, señoras y señores, bienvenidos. ¡Presidente Paparato! ¡Amado! Señora Presidenta, doctora Cristina Fernández de Kirchner, le comento que el doctor Adrián Paenza está sumamente interesado en invitarla a usted a resolver un problema matemático. Bueno, yo quiero... Ustedes saben que... que yo no miento. Yo he querido estar hoy aquí junto a Adrián Paenza, un hombre increíble, un científico, pero un científico con humanidad, un científico próximo a todos nosotros, que va a presentar su libro de matemáticas y quiero agradecerle la donación que ha hecho de su contenido para que estén en todas las netbooks de nuestros chicos del programa Conectar Igualdad. Quiero contarles algo. En realidad, primero, una cosa que me pone muy... Me da cosita, porque nunca me imaginé que iba a estar en el escenario del Maipo. Es mi vida. Es mi vida. La verdad que han desfilado cada minones por acá impresionantes, ¿no? Pero que hicieron historia. No, Nelly de Alobazo, Nelly de Roca, no, che, que me quieran es una cosa, pero que mientan es otra. Déjense de embromar. Bueno, eran unas mujeres impresionantes, talentosas, divinas, bueno, como todas... Toda una característica de la Argentina, ¿no? lo que fue el teatro de revistas con los capocómicos, con nuestras vedettes. La verdad que yo me siento muy orgullosa de estar en este escenario. Muy orgullosa. Y la verdad... Y la verdad que el acto, la presentación del libro, estaba prevista para el día 2, Adrián, ¿no? El día 2. Bueno, cuando Aníbal, mi jefe de gabinete, me manda el mail que le había mandado a Adrián, si yo podía estar, le digo, Aníbal, estoy en pleno G20, ahí 3 y 4, no puedo ir, pero decile que si por favor él puede postergarlo, yo quiero estar presente. Y todos ustedes se preguntarán por qué quiero estar presente. Porque a mí me parece muy, pero muy importante, muy importante, que un presidente, en este caso una presidenta, dé visibilidad a una ciencia como la matemática, que debo confesarles también a fuerza de ser sincera, yo en el colegio no me gustaba porque no la entendía, porque me la enseñaban horrible, porque no sé por qué, pero como, cuando lo escuchás a él, las cosas que parecen, te hacen entrar de otra manera, quería estar presente aquí para decirle a todos nuestros alumnos, a todos nuestros docentes, a todos nuestros jóvenes que necesitamos generar capacidades diferentes, muy vinculadas a las ciencias exactas, a las ciencias básicas, que es lo que el país está necesitando y el mundo está demandando. Y nosotros, que somos una gente con mucha creatividad, con mucha inteligencia, que comemos proteínas desde muy jóvenes, y eso también tiene que ver con las capacidades para poder deducir y analizar, tenemos que convencer a nuestros chicos y tenemos también que ayudar a todo nuestro sistema docente a formular y reformular el sistema de enseñanza para que nuestros chicos se dediquen más. Miren, les doy un dato, cada 700 abogados que se reciben en la República Argentina, solamente se recibe un físico. Esto es un horror, y miren que soy abogada, pero la verdad que necesitamos más matemáticos, más ingenieros, más físicos, más químicos, más gente vinculada a lo que va a ser la innovación y que ya es la innovación tecnológica del siglo. Bueno, estaba contándoles que le dije, decíle a Adrián que si lo hace la semana que viene, la siguiente al G20, yo voy, que él ponga el día que yo voy. Y bueno, acá estamos, cumpliendo con la palabra. Esto, la primera parte. Y la segunda parte, que es la que el locutor iba a empezar a anunciar, es que la cuestión era que iba a haber un programa, un problema, me iban a presentar un problema, y yo lo iba a resolver, a tener que deducir y resolver, analizar y resolver. y la verdad que como él cuida mucho a la presidenta y la presidenta no podía quedar como una burra y como una tonta en todo el mundo, me mandó el problema y también en otro sobre la solución. Pero escucha, momentito, momentito, hubiera quedado bárbaro que yo hubiera hecho acá la viva y digo, ay, ¿qué pasó? Esta mañana voy a contarlo esto porque es textual, así pasó. Suben uno de mis secretarios con el otro, Martín y Isidro, ¿dónde están Martín y Isidro? No sé por dónde estarán. Están atrás. Están atrás. Están resolviendo. Son mis secretarios, si dicen otra cosa distinta por ahí les va mal, pero la verdad que es la verdad. Me mandan y le digo, no, 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 acá viene, este es el coso que le manda Adrián Paenza, el programa, el problema y en esto sobre la solución. Entonces, me sacan el problema. Y digo, no, 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 no me abras la solución. Yo soy muy competitiva. Pero compito contra mí misma también. Era como Kirchner. Kirchner era peor. No, Kirchner era infinitamente más competitivo que yo. Creo que caminábamos juntos haciendo footing y él tenía que ir dos pasos adelante. Aunque fuera reventándose, pero dos pasos adelante. En todo te tenía que ganar. Y cuando no tenía nadie de quién ganarle, se quería ganar a sí mismo. Y yo tengo también algo de eso. no tanto como él porque también es muy malo. Muchas veces hace daño querer superarse tanto y esforzarse tanto. Pero bueno, no quiero entrar en eso. La cuestión es que leo el problema. Que el problema eran tres monedas, imaginemos tres monedas, una donde tiene cara y seca, la de un peso, cara y seca, dos tienen cara y dos tienen seca. Entonces, uno sin saber cuál elige, agarra una, la revolea, la agarra en el aire y sale cara. ¿Cuántas probabilidades había de que hubiera... Cara del otro lado. Exactamente. Y yo acerté esa cara y otra más, dos más, era correcto. Y digo, ¿cómo es? Así me dice Isidro. Ah, bueno, si va a hacer esto, me dice Isidro. Isidro es un poco de ese típico argentino, viste, que no le van a creer, que no le haga eso, medio que bueno. No le va a creer nadie si hace... Pero si ustedes vieron que yo acerté, no le va a creer nadie. Acá ni cuente cómo fue la cosa y va a quedar todo mejor y todos vamos a quedar contentos. Y bueno, y la verdad que... Bueno, algunos le hacen caso a la hija para hacer algunas cosas, yo para esta cosa que es una cuestión menor le hago caso a Isidro. Y la verdad que... La verdad que el programa lo pudimos resolver, pero lo importante no es que uno sea más o menos inteligente, más o menos deductivo. Después, para colmo, hay una cosa muy graciosa porque yo como empezar... Yo te voy a decir, no sé qué método de haber usado, pero yo te voy a explicar cómo lo hice en mi cabeza. Yo imaginé las monedas. Y entonces, no sé si es un método deductivo, porque después de eso hay tres hojas con X más A más B por cuánto, que era cómo tenía que llegar a la solución del problema. Yo no hice nada de eso, debo reconocerlo. Me puse a pensar en las tres monedas cómo estaban en imagen. Yo tengo mucha retentiva visual, me acuerdo que en la facultad por ahí cuando estaba estudiando me ha pasado de que me acordaba hasta en qué página estaba, de qué lado, y no me acordaba lo que decía. Esa cosa no sé si les pasa, pero mucha memoria visual. Y a partir de un razonamiento y de una deducción de carácter visual, teniendo las tres monedas, acerté con la solución. Acerté no es una buena palabra para un matemático. Lo dedujiste. Lo deduje, correcto. Porque acertar... Lo dedujo, tengo que decirte, de usted, no puedo decirlo. Lo dedujiste. No, no, por Dios, no seamos antiguayas. Así que bueno, nada, yo quería estar presente en un día tan importante, no para Adrián, un día importante para la educación argentina, para el conocimiento argentino, para la ciencia argentina. Porque los presidentes también tenemos que estar en estas cosas. Un presidente tiene que estar en un G20, tiene que estar en un acontecimiento de estos, tiene que estar cuando se inaugura una cloaca y un agua corriente en el último barrio de la última provincia del país. Tiene que estar en las universidades, tiene que estar en todos lados, porque tenemos que acostumbrarnos a eso, a la diversidad, a la pluralidad, que somos un país amplio, diverso, y que tenemos que estar en todos lados. Porque en todos lados están los argentinos. Y donde hay un argentino, ahí tiene que estar también su presidente o su presidenta. Así que nada, acompañar en esta noche que es la noche de Adrián, volver a reiterar la necesidad, y esto tiene que ver también con el Ministerio de Educación, estamos estudiando en la reformulación de becas del Bicentenario que ya las habíamos orientado, pero las queremos reorientar aún con mayor intensidad. decirle a los chicos que hay otra manera de aprender matemáticas que no es esa cosa tan árida por allí como nos enseñan, que hay otras maneras. Yo les sugerí, por ejemplo, a la gente de Historia, porque, por ejemplo, a mí me encanta la Historia, pero mi hija me decía cuando estudiaba, ¿para qué quiero saber lo que pasó hace 20 años, 30 años, dos siglos? Nena, porque si no sabés lo que pasó hace 20 años, 30 siglos, no sabés, no entendés lo que está pasando ahora y difícilmente puedas resolver lo que va a pasar mañana. La Historia también es comprender esto. Entonces les dije, hagan Historia con dibujitos, con seres de carne y huesos animados para que los chicos se interesen y no sea la Historia una larga lectura de fechas y una larga cronología que no le interese y aburre a nadie y que nadie puede retenerlo. Hay que darle sentido a las cosas. Las cosas para que los humanos nos interesemos en ellas tienen que tener un sentido, tenemos que encontrarle un sentido. para vivir tenemos que encontrarle un sentido a la vida, si no, no vivimos. Y para estudiar y aprender también tenemos que encontrarle un sentido a lo que nos enseñan y nos están explicando para qué nos va a servir. Y yo creo que este es el gran desafío de la educación argentina, de la comunidad educativa argentina, de los educadores, de los directivos, de los ministros de educación, de los científicos, de los pedagogos que son los que planean cómo enseñar mejor y cómo llegar a cada uno de nuestros chicos a mí. Es esto lo que me desvela. Estamos poniendo mucho dinero, pero necesitamos que ese dinero se utilice bien y pueda reproducirse en mucho más y mejor conocimiento para todos nuestros chicos. Y no quiero aburrirlos más. Muchas gracias a todos y acá estamos en el Maipo de Buenos Aires. Gracias, Adrián. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, Presidenta. Señoras y señores, han sido las palabras de la señora Presidenta de la Nación Argentina, la doctora Cristina Fernández de Kirchner, desde el Teatro Maipo, en la presentación que tiene como protagonista el doctor Adrián Paenza en este nuevo libro titulado ¿Cómo? ¿Esto también es matemática? Sí, esto es matemática por hoy y por siempre. Gracias a todos, que tengan muy buenas noches y hasta siempre. Gracias. Gracias. Gracias a vos por haber venido. Por si está ahí un salto, se lo que habían saludado. Bravo. Gracias. Ven y placer. Tenéme esto. Tenéme esto. ¡Vamos a por día! ¡Vamos a por día! Quiero decir, préstenme atención un instante nada más. La significación, el mensaje para la sociedad. Un presidente argentino por primera vez en la historia viene al lanzamiento de un libro de ciencia de matemática. Si esto no es Argentina, Año Verde, ¿dónde estamos? Digamos, es extraordinario. Gracias. 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 En serio, muchas gracias a vos. Gracias. 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 Mucho gusto. Gracias. 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 Nosotros vamos a retomar ahora el plan original que era seguir jugando a la matemática con Adrián y Manu. Manu se viene entrenando hace meses para hacer esto con Adrián, así que vamos a darle la satisfacción de que puedan terminar de resolver algunos de los problemas que ustedes tienen en las hojitas que encontraron en sus asientos. Les cuento a los compañeros de prensa que la conferencia de prensa con Adrián una vez terminados los problemas va a ser en el cabaret Maipo que es acá en el segundo piso y a todos los presentes una vez que termine Adrián la conferencia de prensa va a firmar todos los libros. Resulta que acá está el ministro vení el jefe de gabinete está Aníbal Fernández que me dijo mirá yo lo saqué esto si querés lo hago te lo hago a vos le digo ¿cómo te lo hago a vos? Hacelo ahí necesitamos un micrófono acá tenemos un micrófono acá tenés una tiza uno que haya elegido el número y que me dé marcada la tarjeta ah voy a tener lo de las tarjetas creen que querés hacer el otro de las tarjetas bueno a ver alguien que haya elegido es increíble esto que está pasando acá encima lo va a sacar bien a ver alguna persona que haya elegido un número entre 0 y 255 está Federico Lupi acá ¿puedo pedirle a Federico? está Federico un prozo claro que sí gracias por venir Federico tenemos chance de que elija a ver si le podemos dar o a él o Tristán Bauer hay un montón acá está el hijo de Hugo y Federico lo quiere hacer usted ahí está bueno lo hacemos con los dos primero dale alcánzamelos María Marta gracias usted puede escribir el número Federico para que todos lo vean el número que eligió un momentito no le digas todavía que él lo tiene que mostrar vos no mires esto es insólito ya está ya lo mostró lo está escribiendo Tristán esperé un poquitito 24 no lo digas que está escuchando todo el país el país paró para saber cuál es el número que eligió Federico Lupi ya está ya lo miraron todos 24 entonces faltan tarjetas falta una me dieron mal la tarjeta así no vale bueno a ver a ver dame las tarjetas tuyas acá hay otro y escribilo mientras tanto mientras yo me caigo acá donde dejá estas tarjetas a ver vos escribilo lindo escribilo para que todos lo vean cómo estás venís bien ya está ya está lo escribió que no lo si no lo muestres para acá ya está bueno 23 querés contar cómo lo haces contá contá cómo lo haces no es una secuencia entonces tiene que haber una secuencia lógica la primera que encontré es la que la que respondió el resultado que es sumar de todas las tarjetas el primer número cada uno de ustedes cuando ha elegido el número fíjense elijan las tarjetas en las cuales está y fíjense cada una de las tarjetas empieza con un uno la otra tarjeta empieza con un dos la siguiente empieza con un cuatro la otra con un ocho con un dieciséis treinta y dos sesenta y cuatro y ciento veintiocho separen las tarjetas en donde está el número que ustedes eligieron y sumen los primeros numeritos eso fue lo que hizo Aníbal acá no acá no sino allá lo que pasa es que Aníbal lo tiene a randazo en el centro de cómputos y todo le sale además en tu análisis vos decías lo que decías un matemático y un abogado yo soy abogado pero también soy contador te faltaba el contador porque entonces dice cuánto querés que dé Aníbal también fue factor determinante para que esto sucediera bueno quiero por lo menos terminar el problema que hizo recién la presidenta de la nación querés y esto lo voy a querer también después ¿qué necesitas? no sé lo que necesito necesito tener una tiza y esto listo el asunto es el siguiente lo voy a escribir acá porque me queda más cómodo que es lo siguiente las monedas que tenía la presidenta que tenía Cristina eran dos caras una cara y una seca voy a poner como las dos empiezan con C pongo X para la seca y dos secas la pregunta es entonces lo siguiente yo agarro una de las monedas como las que tengo acá de las tres monedas hay una que es cara seca dos caras dos secas agarro sin ver cuál es y la tiro al aire cuando cae cae cara entonces uno se pregunta obviamente ya si cayó cara si yo pregunto cuál es la probabilidad que del otro lado haya una cara cuál quedó eliminada de las tres monedas la que tiene qué la que tiene o sea esta no es entonces la tentación cuál es decir entonces que si yo tengo ahora nada más que dos monedas una tiene cara del otro lado tiene seca pero una tiene cara y del otro lado también tiene cara ¿estamos de acuerdo? entonces ¿qué está tentado uno de contestar? ¿cuál es la probabilidad de que el otro lado haya cara? uno tiene la tentación de decir es un 50 y 50 ¿sí o no? ¿estamos todos de acuerdo? ahora conmigo yo quiero a que hagamos esto porque no va a ser cierto eso lamento comunicarles desde hace hay un decreto desde hoy que dice que no es más a Cristina le daba 54 a Cristina le daba 54 ven es creativo hasta para esto bueno fíjense lo siguiente ustedes siguen sin ver ahí ¿no? ¿quieren cambiarse a un lugar? lo ven en la pantalla lo ven en la pantalla por eso ¿se ve la pantalla por lo menos? perfecto fíjense lo siguiente las caras las voy a numerar esta es cara 1 esta es cara 2 esta es cara 3 ¿estamos de acuerdo? entonces ¿qué pudo haber pasado? que cuando yo la tiré sin darme cuenta agarré la moneda que tenía cara 3 del otro lado ¿qué había entonces? secas pero podría haber pasado que yo agarré la otra moneda y que cuando la tiré salió cara 1 del otro lado ¿qué había? cara 2 pero podría haber pasado algo que ustedes no habían considerado ¿qué podría haber pasado? que yo al tirarla ¿qué hubiera salido? cara 2 entonces del otro lado ¿qué hay? cara 1 entonces ¿cuál es la probabilidad de los 3 posibles? ¿cuántos hay de que el otro lado vaya cara y de 1 y haya seca? ahora de las 3 posibilidades ¿cuánto da cara? 2 2 de 3 ¿o no? estas 2 entonces hay 2 tercios y esto es 1 tercio entonces cuando a uno le preguntan ¿cuál es la probabilidad de que salga cara del otro lado? ¿qué tiene que contestar? es 2 tercios o sea 66,66 y pico por ciento ¿saben por qué además esto vale la pena prestarle atención? porque esto en general suelen hacer los embusteros las personas que están jugando muchas veces en la playa y uno viene y le dice total da lo mismo es 50 y 50 sin embargo no es así y el que está jugando sabe perfectamente que la probabilidad le asiste a él que lo más probable es que él tenga razón es decir tiene 2 tercios de posibilidades contra 1 tercio del otro entonces las personas que la matemática no dice que seguro va a ser ni cara ni que va a ser seca del otro lado lo que sí hace es educar y que cada uno de nosotros que va a tomar una decisión por lo menos que sepa que la otra persona está contando con la ignorancia de uno y uno cree que está jugando con las mismas posibilidades cuando en realidad no es cierto ¿se entendió? sí bárbaro bueno hagamos algunos de los problemas ¿dónde están Manu y Víctor Hugo? ¿se fueron para siempre? Manu Manu está ahí Manu está acá esperando Víctor Hugo huyó Víctor Hugo ¿dónde está? huyó tenía que ir a buscar los premios éter sí es verdad vení Manu volviste vamos a hacer lo siguiente hacemos el del cumpleaños ¿lo supieron? ¿eh? ¿lo supieron? sí lo sabían todos ¿no ves cómo están? una barbaridad gente de saber todo yo quedé pintado mal con este ¿sí? y claro me lo contó lo leí y dije dice c c c x x x x 50% Adrián Tomás y después dijo no y bueno me la cancherié y me salió mal ¿le mostraste el lado? ¿eh? no le mostré el lado bueno igual está muy clara la explicación hagamos hagamos el del cumpleaños ¿te parece bien? ¿y podés contar la historia? vamos a hacer lo siguiente yo sé que no está entre los papeles pero como igual esto para que no se prolongue en forma infinita vamos a hacer uno más uno que no está en los papeles y es lo siguiente nosotros les voy a hacer a ustedes una pregunta y es la siguiente ¿cuántas personas tendría que haber en este teatro como para estar seguros de que hay dos que cumplen años el mismo día? para estar seguros o sea yo digo ¿cuántas personas tienen que haber en este teatro o en cualquier otro lugar para estar seguros que por lo menos hay dos que cumplen años el mismo día? ¿365 alcanza? ¿366? tampoco porque ¿qué podría pasar? que hubiera un año bisiesto pero que ¿cuándo es seguro que hay dos? 367 ¿estamos de acuerdo? o sea con 367 personas y en este en este estadio iba a decir y en este teatro no me acostumbro yo tampoco con los del Maipo pero bueno en este teatro hay más de 367 personas seguro que hay dos que cumplen años el mismo día ahora voy a cambiar la pregunta y quiero que se involucre Manu involucrarlos a ustedes y ahora les voy a les voy a mostrar cómo vamos a hacer lo siguiente vamos a elegir la tercera fila pero a ver cuántas personas hay 2 4 6 8 10 12 14 16 ¿cuál es la tercera? 16 18 20 necesito dos filas entonces vamos a tomar las dos primeras filas ¿está bien? las dos primeras filas ustedes se cuentan se dan cuenta que ustedes están en las dos primeras las dos primeras las dos primeras todo el mundo sabe las dos primeras yo quiero hacerles a ustedes una pregunta ¿cuál creen ustedes que es la probabilidad la probabilidad ahora no la certeza de que entre este grupo de personas que están en las dos en las filas 2 y 3 dos cumplan años el mismo día no importa qué día no importa el año pero sí el mismo día ¿se entiende la pregunta? entre las personas que están aquí que vamos a contar cuántos son 2, 4, 6, 8 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42 ustedes dirían que la probabilidad de que haya dos que cumplan años el mismo día es más o menos cuánto y los que saben la respuesta yo después les firmo un certificado de que la sabían antes que yo lo diga en un libro pongo yo la sabía y no lo dije eso vale doble ¿cuál creen que es la probabilidad? 10% para decir algo podemos tirarnos a 12 no, lo hacemos en 12 12, 13 bueno, vamos a probar y yo después con Manu les voy a pedir a él que cuente qué fue lo que pasó con este problema les voy a pedir entonces a las que están en la primera primero en estas dos filas que empiecen a decir en voz alta el día no hace falta la edad digan el día que cumplieron años que cumplen años si alguno de ustedes que está en estas dos primeras filas en la segunda y tercera llega a escuchar que repiten el cumpleaños díganlo ¿estamos de acuerdo? o sea, presten atención ¿cuándo era? 4 de enero 7 de abril ¿qué pasó? ya estamos ¿saben lo que nos costó sentar dos personas tan alejadas? son marido y mujer bueno te terminó siendo aburrido y se había aburrido pero salió tan rápido podemos probarlo por ejemplo en estas columnas la segunda y la tercera perdónenme perdónenme bueno lo hacemos de nuevo lo hacemos de nuevo pero ¿con qué lo pruebo? ¿a dónde? ¿de acá? bueno acá las columnas me dice Woody bueno hagamos las dos columnas estas que hay más de la cantidad que sea a ver ¿me puede decir usted? 27 hay de año ¿hay 27? estamos justos dale ¿cuánto? 3 de septiembre Willy 14 de septiembre si alguno de los que está acá escucha dígalo 18 de octubre 14 de junio 30 de octubre 24 de octubre estamos resbalando 21 de septiembre ¿no? si no cumple más años entonces 18 de marzo 17 de octubre 27 de noviembre 2 de noviembre 2 de noviembre ¿usted? ¿cuánto? 7 de julio 12 de diciembre 1 de agosto 16 de abril 9 de junio 12 de julio 20 de febrero 25 de marzo 25 de marzo venimos bien sigamos 3 de marzo 11 de julio 12 de noviembre 16 de marzo bueno es que ya no escucho más yo de acá ¿cuánto es? 6 de marzo sigamos 24 de septiembre 18 de abril 17 de marzo 27 de marzo bueno todavía con las dos columnas no dio así tenemos que hacer 366 bueno me aprovecho de usted 24 de diciembre 7 de noviembre 7 de noviembre ya hubo alguno que dijo 7 de noviembre me parece que hubo uno que dijo 7 de noviembre bueno no lo hubo 18 de enero 20 de febrero que ya hubo 20 de febrero o sea que eran 27 28 29 30 y 31 la respuesta ¿querés contar Manu que pasa? contala ¿doy la solución? si me encantó el tema de hablar de matemáticas en un púlpito me siento como realizado algo que mi mamá siempre soñó y nunca logró siempre corriendo atrás de una pelota ¿puedo hacerlo desde acá? si hacerlo desde ahí dale mi mamá estará viendo algún canal de televisión una foto sáqueme una foto por favor ensé yo que le muestro póngalo en twitter bueno no leí el problema y hace tiempo hace 3 años ya si 3 o 4 años y la explicación dice que con 23 personas ya superás el 50% de probabilidades de que haya dos que hayan nacido en el mismo día la primera cosa que pensé es como pensaron ustedes están locos como va a ser con 23 personas más del 50% no me daban las cuentas ellos dijeron alguien dijo 12% 10% ¿cuántos? Adrián ¿te acordás? ¿cuántos? sí sobre 40 sí sobre 40 así que viste uno yo pensaba que va al menos qué sé yo 60 bueno obviamente le creí le creí y la explicación seguía queda así como la va escribiendo 27 personas se necesitan para tener ya el 62,7% con 30 personas tenés el 70% entonces tenía que encontrar una aplicación lógica para esto y resulta que estábamos en el vestuario y siempre yo largo algún problema de Adrián y a veces nos ponemos en el en el avión así a hablar un poco y debatir y ver los problemas de los sombreros y viste los pongo a los cuatro ahí a viste a sacarlo y bueno estaba muy realmente muy bueno y entonces un día estábamos ahí con yo me estaba vendando otros estaban haciendo masajes y más digo a que entre los todos los jugadores que estamos en la cancha hoy hay dos que cumplen ellos el mismo día ¿y por qué? me dice porque te lo digo yo estamos hablando hacemos un juego matemático y le digo ni loco me dice estás loco mirá que con éramos 14 y 14 a veces 14 y 15 yo había visto esto digo tengo el 70 está bien no gano hoy en dos días más gano seguro una cena de por medio y bueno entraron como rancho y bueno empezamos a hacerlo primer día gané me dijeron bueno tuviste suerte segundo día gané tercer día gané habíamos llevado de los primeros 10 gané nueve cenas o sea no siempre tiene que dar 70 justo viste cuando tenías una moneda no da 50 y 50 todas las veces a veces te da 7 y 3 bueno la cuestión es que al cabo de 10 partidos allá tenía nueve cenas adentro y debía una así que gané ocho cenas fue muy muy productivo muy provechoso el tema pero se da se da no se dio esto de casualidad yo me permití un poquito de trampa y llegué hasta 30 29 jugadores pero fue fue muy cómico porque primero no me creían después les dije con 23 como había sido que había leído el libro del doctor y que con eso ya tenía más del 50% y que a medida que le íbamos íbamos sumando gente más chances tenía otro día agarré un desprevenido y no estábamos jugando un partido era un manager creo que era y empezamos a hacer algo similar le dije bueno empezaron a nombrar gente al azar entonces gente famosa y lo buscábamos en Wikipedia mientras cuando había nacido y también le dije si a los 30 no encontramos dos también te pago una cena así que no no había estado en el vestuario y bueno los números no mienten así que fue una gran manera de sumar puntos en el equipo y bueno con Adrián siempre presento los problemas y la verdad que la pasamos bien y lo increíble es que sí disfrutamos la matemática y no queda como un sufrimiento y todo pasa por el famoso teorema de Pitágoras y no es mucho más extenso el tema bueno creo que vale la pena no hacerlo de más problemas porque ya es tarde son más de las 9 y media de la noche pero sí quiero sé que Víctor Hugo se fue pero para nosotros para mí es una noche espectacular ojalá que lo haya sido para ustedes también porque esta noche nos vamos a acordar yo estoy seguro que yo me voy a acordar pero estoy seguro que ustedes también porque no nos pasa todos los días que uno pueda coexistir geográfica y temporalmente con el tipo de personas que vinieron acá para hablar de matemática para hablar de un libro de matemática es increíble gracias a todos gracias por haber venido una cosa más sí tengo gracias a ustedes para todos aquellos que después vamos a hacer una conferencia de prensa no 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 por eso permíteme todos los periodistas se fueron atrás de Cristina así que no hacemos una conferencia hay conferencia de prensa entonces me dijeron que no si no ponemos música sacamos plumas Adrián y arrancamos yo no tengo problema vamos directo a la firma de ejemplares ahora Adrián va a salir a firmar los ejemplares de quienes quieran tenerlos bueno y gracias por todo yo me voy a quedar hasta firmar el último sea uno o novecientos es igual muchas gracias bien cuidado